El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica resolvió que padecer COVID-19 no es un impedimento para que las personas acudan a votar en las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de febrero próximo. El tribunal emitió una resolución en la que indica que tener una orden sanitaria de aislamiento por COVID-19 no es impedimento para votar, como tampoco lo es tener síntomas sugestivos de esa enfermedad. Agregó que los derechos políticos, como el derecho al sufragio, solo pueden suspender cuando así lo disponga un órgano jurisdiccional entidad normativa, que no tienen las órdenes sanitarias, que son actos administrativos. El tribunal explicó que la persona sobre la que pese una orden sanitaria tiene el derecho a presentarse a la Junta Receptora de Votos para ejercer el sufragio y advirtió que ninguna autoridad pública ni los miembros de esa Junta pueden impedir sufragar solo por el hecho de habersele ordenado aislamiento o por mostrar síntomas que hagan presumir que se encuentra contagiado del SARS-CoV-2. Eso sí, el tribunal afirmó que la ciudadanía en general debe respetar los protocolos de salud que apliquen para la jornada electoral. En la actualidad, Costa Rica atraviesa la cuarta ola de contagios de COVID-19 a causa de la variante Omicron, que está generando un crecimiento exponencial de casos no visto durante la pandemia. Este pasado martes hubo 4.050 casos nuevos de coronavirus, la mayor cantidad para un solo día, en lo que va de la pandemia, mientras que en la semana del 2 al 8 de enero los contagios se incrementaron un 32% en comparación con la semana previa. Eso ocurre a menos de un mes para que el próximo 6 de febrero se lleven a cabo las elecciones en las que estarán llamadas a las urnas. 3,5 millones de personas costarricenses para elegir al presidente y 57 congresistas de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026. Para Noticias 12, Luisa Centeno.